Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, el Ministerio de Salud, como parte de los operativos de las fiestas patrias, inspeccionaron a más de 500 establecimientos en el área metropolitana y ciudad de Colón, encontrando irregularidades en más de 150 operarios que no cumplían con las normas sanitarias. En el momento en que encontramos esto, tuvimos también la duda de que estos carteles pudieran haber sido elaborados o pudieran haber salido del Ministerio de Salud, pero definitivamente la mayoría de estos eran valores totalmente burgos. Estamos seguros que fueron hechos en imprensas locales sin ninguna autorización y sin ninguna responsabilidad del Ministerio de Salud. Y las personas que lo poseían van a tener una sancionada. Las inspecciones se llevaron a cabo, tanto en puestos ambulantes como en puestos fijos, donde se llevaron a cabo más de 100 sanciones. Cabe destacar también que se detectó una gran cantidad de extranjeros realizando venta de comida ambulante, sin documentación y sin carnets. El Ministerio de Salud anunció que mantendrán las inspecciones durante el mes de noviembre, en los desfiles y en los días restantes de las fiestas patrias. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios de CEDE 24 Noticias. Buenas tardes.